¿De dónde viene señora? Pero posteriormente estaremos tomando las carreteras, cada representante va a la zona sur. Son obras de todo tipo, me estás diciendo. Es correcto, carreteras y puentes. Y puentes, particularmente. Es correcto, particularmente. ¿En qué zonas? Zona de Cozorecaque, zona sur de Cozorecaque. Ahorita nomás lo que le voy a adelantar, porque ya le adelanté al amigo que creo que todos están aquí pendientes de la situación. Queremos hablar con el secretario de gobierno, con Eric Lago, nada más es lo que le voy a decir. Y los demás ustedes pueden constatar ahí, mira, ahí están las pancartas de las diferentes localidades y ejidos del municipio de Cozorecaque, de la zona sur. ¿Aproximadamente cuántas zonas? 120 personas ahorita. Ok. Puros representantes. Ellos van a esperar hoy o mañana mismo nuestras respuestas. Y basado en ello nosotros vamos a tomar otras medidas si no nos cumplen. Y todos los perjudicados más o menos a parte de la población. Echale de todo a la zona sur, amiguita. De toda la zona sur. Es correcto. ¿Va a estar Eric Lago? Ahí está. Ah, no, no, no. No, no, no. Ponerlo. Es no que venga Eric Lago aquí. La convención de la presidencia se acabó. No, no, no queremos. No nos vamos a mover hasta que nos vayan. Estamos cansados. Esto. Nada más coméntale al que lo haya mandado, nada más. Coméntale que nosotros no nos vamos a mover hasta que nos vayan. Sí, amigos. Lo que sí te voy a pedir es que traigan 120 refrescos para mis compañeros que están sufriendo el sol. Y vamos a las 2 de la mañana para acá. Y tortas. Eso sí se los vamos a agradecer, amigos. Si tanto quieren negociar, ahí está la necesidad. No te llevan. Por eso no nos atienden. Por eso no nos atienden porque somos nacos. Seguramente ha de tener muchas clases, somos nacos, sí, somos nacos, por eso estamos aquí, porque no nos atienden, no nos atienden por nacos. ¿A dónde acaso vayan ustedes? Solo así les van a acercar, así que no se piquen. Las autoridades de otra manera no quieren enterar. No hacen nada, señor, no hacen nada. Nunca les van a acercar si no se ponen el edificio. El edificio es del pueblo y tiene que estar cerrado. Ellos les gustan de buena carretera. que nos están derritiendo las cosas, trabajamos de otro dominio, los comprendo, también nosotros trabajamos, yo entiendo, además de no echarse a pasar y ya, se los agradecería mucho.